Ajá, ajá, este es DJ Sam, presentando a Grandes Ligas, Macali, JL y Pinson, DJ Sam, para adelante, porque no hay nadie que pueda con la iglesia, el infierno se va a estremecer, cuando oiga esto, esto es un mensaje, de parte de DJ Sam, y si quieres saber más, Macali, explícaselo, a tu manera, para Cristo, 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 ajá.